¡Suscríbete al canal! En un foro de piratería se han filtrado más de 3.000 millones de contraseñas de servicios de correo electrónico. Aunque es cierto que en el titular pone Gmail, que es intencional creo yo, realmente afectaría los servicios de Gmail, Outlook, Yahoo y Hotmail. O sea, aquí no se libra ni el tato. Y además se han filtrado datos de cuentas de Netflix, de LinkedIn y de Bitcoin. O sea, servicios de... de temas de divisas, ¿vale? Y bueno, que esto lo que viene a ser es lo que llaman los COM, ¿no? O sea, los Combination of Benebridges, ¿no? Es decir, una combinación de múltiples vulneraciones de seguridad por los distintos servicios que se tienen disponibles. Chico, yo esto no lo he visto en las noticias en ningún lado. Además, que me ha resultado bastante curioso y te acuerdas que lo estuvimos comentando, ¿no? Cuando estuvimos viendo esta noticia. Parece que esta noticia ha pasado como por arte y de magia, como si no existiera en ningún lado. Y es bastante curioso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te parece, Antonio? Bueno, primero, la parte de que no ha aparecido en ningún medio, ¿verdad? Hoy en día es muy grave, porque prácticamente yo diría que todo el mundo que tiene un teléfono Android tiene una cuenta Gmail. Punto uno. Correcto. Segundo, las posibilidades de que todas estas personas utilicen esa clave en otro sitio, muy grande. Sí. Entonces, por ahí me parece muy mal que en ningún lado se escuchó por ningún lado, en ninguno de los medios tradicionales, ¿verdad? No vi ningún rastro de esta noticia, y como lo comentamos anteriormente. Por eso me gustaría hacer, digamos que un poquito de publicidad para una página que a mí me parece muy bien, es la que se llama Have I Been Pound, ¿no? Pound, ya. O sea, fue como si fui derrotado o como si fui... ya, algo así, por ahí va la cosa. La está poniendo... eso es, David. La está poniendo... Sí, nos la estoy poniendo por aquí. La página es Have I Been Pounded... Sí, la O.com, ¿no? Es la página que os estamos enseñando por aquí. Cuéntanos qué es lo que pasa por aquí. Es un servicio, es un proyecto OpenSource que a mí me parece muy interesante. Metes tu correo electrónico, ellos te mandan a tu correo electrónico una lista de si tu correo electrónico aparece en una de estas listas, ¿verdad? Y es una forma, incluso creo que puedes, tienen una app y todo, puedes consultarlo, y es una forma de asegurarte de que tu correo electrónico no aparece en una de estas listas. Si tienes ahí, ¿verdad? Si aparece, él te va a decir en qué servicio o en qué lista apareciste, cambien automáticamente, sin perder tiempo, todas sus contraseñas conozcan. Muy importante, no utilicen la misma contraseña que del correo electrónico en el correo del banco o en X o en Y, ¿verdad? Bueno, ahí lo que podemos comentar, si te parece bien, es el hecho de poder gestionar de alguna manera la posibilidad de hacer esto de una manera mucho más sencilla. Aquí, por ejemplo, en el caso de la página web de Hyperpong, bueno, pues es el sitio ideal para que servicios de guardar contraseña, ¿no? Como es, por ejemplo, el caso de OnePassword, ¿no? Serían servicios que te permitan, pues eso, poder manejar lo que es un vault, una especie de caja de seguridad, ¿no? De contraseñas, que serían todas estas aplicaciones que te permiten de alguna manera poder manejar, pues eso. Yo, por ejemplo, yo no sé qué contraseña tengo en AWS. O si tengo un servicio como este, como OnePassword, hay un montón de ellos que te permiten hacer cosas de ese estilo, ¿no? Y si no quieres, y si no quieres dar, si no quieres gastar dinero, porque el OnePassword yo lo utilizo y creo que son 30, 40 pagos al año, ¿verdad? No todo el mundo lo quiere utilizar. Keepass, ¿verdad? ¿Te sirve? Pones tu Keepass, lo tienes local o, por mí, si quieres la cifrada, la conectas en tu Nextcloud o en tu Oncloud, ¿verdad? Privada, donde tú tengas el acceso a tu disco, ¿verdad? Y tienes un excelente, un excelente gestor de contraseña. Puedes generar, puedes guardarlas, ¿verdad? Puedes exportarlas si quieres. Eso es. Y es suficiente. Yo lo utilizaba antes. O si eres un poquito más, digamos, que técnico, Nextcloud, ¿verdad? Tienen una aplicación ellos mismos, en la instancia de Nextcloud o de Oncloud, puedes crearte uno. Un password search, muy interesante. Hay varias opciones open source que están muy, muy guay, ¿verdad? Y con ellas podemos tener un poco más de seguridad. Porque lo importante es tener un password distinto, ¿verdad? En cada servicio y no te vas a acordar de todos esos passwords. Entonces, por eso, si no lo utilizas, siempre vas a tener el mismo password en todos lados. Eso es. Vale, por si la gente no sabe qué es Nextcloud, ¿no? Es un servicio de almacenamiento para tener como tu propia nube. Es un fork del proyecto que se llamaba Oncloud. Entonces, lo que haces es que instalas un servidor, bien en local o bien en remoto. Es decir, bien en la nube o bien en tu casa. Yo, por ejemplo, lo tengo instalado yo en mi casa. Y lo que te permite es eso. Tiene como un sistema de plugins o algo así parecido y te permite realizar instalaciones de este tipo de aplicaciones. Y si no, con Docker, pues simplemente puedes arrancar un contenedor que te sirva de este tipo de cosas. Lo único que tenéis que ser consciente de que si utilizáis un servicio de este estilo, no tiene que estar 24-7 en funcionamiento con conexión a internet. Pues si tenéis un servidor en casa, pues es una buena manera de abres los puertos que necesitas o lo colocas ese ordenador en ADMZ, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues puedes disponer de un conjunto de servicios, ¿no? Que se puedan llegar a arrancar en un determinado momento y la verdad es que está guay. Yo, por ejemplo, yo llevo utilizando One Password durante mucho tiempo. Y la verdad es que estoy valorando también este tipo de herramientas que te permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Y luego vi también una recomendación, creo que fue de Peladoner, ¿no? Sí. Que se llama Bitwarden, ¿no? Os la pongo por aquí. Es también Open Source y tiene muy buenos containers de Docker. Eso es. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Puedes contratar el servicio, tal, aquí tienen los planes y precios, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, pues desde menos de un dólar al mes, ¿no? Que yo creo que es lo que tendría que costar un servicio de ese estilo. Si no, tú no te quieres complicar la vida a la hora de hacer de ese estilo. Entonces, simplemente con esto ya tendrías más que suficiente a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y luego a nivel familiar, esto está guay, ¿no? Se podrían controlar las contraseñas de la familia por unos 40 dólares al año. Que me parece un precio bastante razonable para no... Si tú no quieres poder manejar esto, bueno, pues subcontratas una empresa de este estilo y ya está, ¿no? O si el, digamos que la uptime de ese servicio te es muy importante porque tienes todas tus contraseñas y necesitas tus contraseñas tenerlas todas, ¿verdad? Dices, ok, si en mi casa no hay internet, no puedo acceder desde afuera o cosas X. O mi conexión a internet no es muy buena, que puedo acceder desde cualquier parte, ¿verdad? Pero hay servicios muy buenos, ¿verdad? Y eso es lo que le aconsejo a todo el mundo que utilice, sin importar cuál sea, sin ánimos de hacerle publicidad a uno o al otro, ¿verdad? La mayoría de los servicios que hemos mencionado son open source, ¿verdad? Y ya veo que estás abriendo las YubiKey, ¿verdad? Sí. Además de tener un password bueno, ¿verdad? Que tenga una longitud aceptable, ¿verdad? Tenga caracteres, números, ¿verdad? Pequeño, minúscula, mayúscula, ¿verdad? Letras o palabras minúsculas y que no se pueda asociar a ti como persona, también se debería poner un servicio de segundo factor de autenticación. Sí, vamos a explicar lo que es el segundo factor de autenticación. Esto es, tú normalmente cuando te registras en algún sitio web, bien puede ser, por ejemplo, yo no sé, el correo electrónico, puede ser en el banco, cosas de ese estilo. Entonces, normalmente siempre te requiere algún tipo de nombre de usuario y contraseña para poder ser correo electrónico, una contraseña más complicada, más sencilla y tal, ¿no? Entonces, para guardar esas contraseñas, como os decía Anthony, ¿no? Y que se puedan almacenar en la nube, pues están todos estos servicios, pues eso, como YubiKey, como OnePassword, como KeyPass, LastPass, ¿no? También era uno de los que eso sería llegar a utilizar. Nosotros recomendaríamos o BitGuarden o KeyPass, ¿no? Pero luego, si quieres darle una seguridad extra, ¿no? Lo que se puede hacer es que, aparte del hecho de saber tu nombre de usuario y tu contraseña, puedes establecer un segundo método de autenticación. Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, ya estipuló hace un par de años, si no recuerdo mal, de que todos los empleados de Google, por ejemplo, para poder acceder a todos los servicios internos, para poder hacer su labor en el trabajo, tenían que disponer de una llave de seguridad, ¿no? Entonces, ahora mismo, la llave de seguridad más conocida que hace este tipo de cosas es una llave fabricada por Yubico, donde tiene una serie de servicios, ¿no? Entonces, lo que tiene son estos dispositivos que puedes llegar a comprar, ¿vale? Y como veis, sería, pues eso, USB tipo C, USB normal, también hay algunos que son para iPhone, algunos de ellos disponen también de conectividad por NFC, y luego, bueno, pues son productos que son, pues eso, que van más o menos desde los 20 dólares por cada llave, a algunos que son un poco más avanzados, ¿no? Que podrían costar unos 40 o unos 50, ¿no? Entonces, está bastante guay porque lo que te permite es que tú, aparte de saberte el nombre de usuario y contraseña, puedes solicitar ese extra, ¿no? Que sería, pues eso, tener acceso a este dispositivo. Aquellos que habéis estado jugando alguna vez con el World of Warcraft y conocéis el Blizzard Authenticator, que sería un dispositivo físico, y pulsabas un botón y te generaba un número, pues esto es exactamente lo mismo, pero sin pantallita. Entonces, lo que te hace es que cuando lo enchufas al ordenador, te permite, como que genere una clave, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en base a cuando lo registras, ¿no? Con el servicio. Entonces, esto está bastante bien. Si os interesa todo esto, decídnoslo en los comentarios y tal, y os podemos hacer un vídeo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Y luego, otro... Sí, dime, perdón. Un acusito sobre las YubiKey, ¿verdad? Lo bueno es que funcionan en cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac o las Chromebooks, las famosas Chromebooks, ¿verdad? Incluso en Android funcionan. Y si también hay otra cosa, no sé si lo vayas a decir, lo de las apps como Google Authenticator o algo. Ok, bueno. No, no, no. Coméntalo tú. Ok, bueno. Este, si no quieren gastar en una llave o se le hace muy engorroso tener la llave. Yo, personalmente, después olvido la llave en el coche, ¿verdad? Y en invierno menos 20 grado tengo que bajar y, bueno, ando mentando madre a todo el mundo, ¿verdad? Este, pero en el teléfono. Hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Te puedes descargar la Google Authenticator. Hay varias de estas. Hay también de Microsoft. Hay infinidades, ¿verdad? Incluso también hay de desarrolladores independientes que tal vez te cuesten uno o dos euros o incluso tres euros, ¿verdad? Pero apoyas a un desarrollador independiente y la tienes toda en una sola aplicación. Si lo colocas sin importar cuál aplicación, si utilizas una aplicación, lo que sería un soft token o un hard token como una YubiKey, ¿verdad? Lo importante es que le estás dando un segundo factor de autentificación a tus cuentas. Y esto, además de tener un buen password, ¿verdad? Lo hace prácticamente, ¿verdad? Prácticamente no totalmente inhaqueable. Uno nunca sabe, ¿verdad? Qué pasa en el futuro por eso prácticamente y no completamente. Claro. En este caso, una de las cuestiones más importantes es que, por ejemplo, para temas de seguridad, muchas veces se suele colocar, pues eso, un aviso en el teléfono, se suele colocar también que te manden un SMS y tal. Entonces, debido a la inseguridad de los protocolos de telefonía, porque es muy fácil clonar una SIM, ¿no? Y que te llegue un mensaje a dos sitios a la vez, ¿no? Es súper habitual, ¿sabes? Entonces, para eso están este tipo de autenticaciones, que es que lo tienes que tener físicamente si es que quieres entrar en un determinado momento. Entonces, claro, esto ya te evita de que si alguien quiere entrar a una cuenta tuya es o tiene la llave o no puede entrar. Es literalmente así, ¿vale? Nosotros la recomendación que damos es que, claro, tengáis al menos dos, ¿sabes? Porque, claro, si pierdes una llave y es tu único medio de poder entrar, pues a tomar por culo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como una manera de poder hacerlo. Y luego simplemente comentar que bien es cierto que YubiKey bien funciona en Linux, en Windows, en Mac y tal, pero no es software libre, lo cual es un problema, ¿no? Entonces, para esto tenemos una opción que sería la utilización de la SoloKey, ¿no? Es un proyecto, pues eso, de hacer algo similar a lo que hace la YubiKey, pero con software libre. Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Sigue el mismo protocolo, que es Fido, ¿no? Para poder realizar autenticación dentro de la web. Además que esto está guay si no lo habéis visto nunca porque, o sea, es el propio navegador quien lo utiliza. Utiliza el estándar este de WebAuth, que se llama. Entonces tú le metes la llave, te autentica directamente el navegador y tiras de ahí para adelante. Y como el navegador es múltiple, la forma por defecto, pues no tiene ningún problema y te deja hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, estas serían las dos recomendaciones principales que os daríamos para este tipo de cosas, ¿no? Porque luego ya de las cosas típicas de VPN, etcétera, no sé qué, ya estuvimos comentando, ¿verdad? En el programa este de lo del tema del estado de Internet por lo de Firefox, ya estuvimos dando algunos consejitos. O sea que esto ya lo podemos ver a partir de aquí. ¿Algo más que comentar, Anthony? ¿No? Password seguro, un password safe como KeePass o Bitwarden, ¿verdad? O el de Nextcloud y cambien sus contraseñas. No todo el tiempo porque se ha demostrado que es inseguro, pero si tienes una contraseña que no la sabes, ¿verdad? Y que es más o menos larga, 32, 64 caracteres, ¿verdad? Entonces no la tienes que cambiar, sino de vez en cuando. Pero, sobre todo, mantengan buenas contraseñas y un segundo factor de autentificación los van a hacer seguros en el Internet con toda esa gente mala que hay allá afuera. Sí, yo se los recomiendo, por ejemplo, mínimo sería para las cuentas de correo electrónico, las que tú utilices para loggearte con cualquier otro sitio. Es decir, si tú utilizas mucho la autenticación de Gmail, ¿no? Para loggearte en sitios, si tú utilizas mucho GitHub para loggearte en sitios, si tú utilizas mucho Facebook para loggearte en sitios, serían prácticamente los sistemas principales, ¿vale?